En la primera semana del mes entrante se realizará el lanzamiento de la ruta materno-infantil en Córdoba, estrategia que junto al plan de intervención temprana busca bajar los índices de muertes maternas y perinatales en el departamento, luego de que Córdoba fuera en 2019 el departamento del Caribe con más muertes perinatales y neonatales tardías, contabilizando más de 227 casos a corte del primer semestre. También estaremos haciendo el lanzamiento de la ruta materno-infantil con la cual vamos a disminuir la tasa de mortalidad materno-infantil y todo aquello que tenga que ver con la madre gestante. En Córdoba podemos hablar de maternidad segura, que nuestras niñas a partir de herramientas tan importantes como los centros amigables en los hospitales se les puede hacer un acompañamiento y no terminemos en aborto sino que terminemos en una maternidad segura. Entonces vamos a articular cada uno de los actores que rodean a la madre, a la mujer gestante, a la niña gestante. El funcionario resaltó que por primera vez los planes de intervención temprana se estarán contratando en la primera semana de abril y no a finales del año como ocurría en periodos anteriores. Éxito porque históricamente en el departamento los PIC se estaban contratando en el mes de agosto y septiembre, incluso en noviembre. Nosotros este año vamos a estar contratando los PIC la primera semana de abril si Dios nos lo permite y también estaremos haciendo el lanzamiento de la ruta materno-infantil. Igual un propósito de nuestro gobernador es sacar el materno-infantil del hospital adelante y con esto vamos a poder cerrar el círculo y brindarle a este binomio materno-infantil unas condiciones integrales de salud. Aseguró que programas como Maternidad Segura, centros amigables en hospitales públicos, estrategias de intervención del embarazo infantil y adolescente serán solo algunas de las líneas de acción de la ruta materno-infantil. ¡Gracias!